Bienaventurados los perfectos de camino Los que andan en la ley de Jehová Bienaventurados los que guardan sus testimonios Y con todo el corazón le buscan Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos Ojalá fuesen ordenados mis caminos Para guardar tus estatutos Entonces no sería yo avergonzado Cuando atendiese a todos tus mandamientos Te alabaré con rectitud de corazón Cuando prendiere tus justos juicios Tus estatutos guardaré Que no me dejes enteramente Bienaventurados los perfectos de camino Los que andan en la ley de Jehová Bienaventurados los que guardan sus testimonios Y con todo el corazón le buscan Pues no hacen iniquidad Los que andan en sus caminos Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos Ojalá fuesen ordenados mis caminos Para guardar tus estatutos Entonces no sería yo avergonzado Cuando atendiese a todos tus mandamientos Cuando atendiese a todos tus mandamientos Te alabaré con rectitud de corazón Cuando prendiere tus justos juicios Tus estatutos guardaré No me dejes enteramente Te alabaré con rectitud de corazón Cuando prendiere tus justos juicios Tus estatutos guardaré No me dejes enteramente Te alabaré con rectitud de corazón Te alabaré con rectitud de corazón Te alabaré con rectitud de corazón Te alabaré con rectitud de corazón